saludos y sean bienvenidos a su canal de youtube bueno en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un teléfono gama alta y si ese valdría la pena comprarlo en pleno 2023 cabe sacar que este es casi la última generación ese es el oneplus 10 pro y actualmente está rodando la versión del 11 o la generación del 11 normal y 11 pero cabe sacar que también por lo general y bien lógico lo es es un teléfono de un año atrás lo cual quiere decir que tiene un menor precio y por grande lo vamos a encontrar nuevo o renovado o quizás usado algo que debemos tener en mente es esto por ende vamos a tener un menor precio pero cuál es el punto de este teléfono es la potencia el desarrollo por ejemplo el sistema las cámaras que la parte más importante es las son las cámaras el procesador y especialmente la versión de android vamos a comenzar por el punto cero ese teléfono avanzado en 2022 o sea menos un año o más o menos un año y algo otro punto que cabe sacar es las configuraciones o mejor dicho la versión de la pantalla porque porque esa es la versión pro para aquellos que no sabían la versión pro de oneplus es la que tiene esa pantalla bordeada de lo que son los por ejemplo los teléfonos samsung los google pixel y la presión pro de algunos y ese tipo de teléfonos ya teniendo eso en cuenta también tenemos un palet dynamic amoled que es proveído por samsung que es también de la gama amoled a lo que me ha gustado este teléfono es la resolución de esa porque porque es 2k pero el punto más fuerte también es que también es 120 hercios o 120 fotocuadros por segundo eso quiere decir que te va a dar como que esa fluidez a tasa de refresco porque en eso es que se basa 220 hercios en esa tasa de refresco en esa respuesta táctil al momento que la toques y que la pantalla se actualiza eso es como que lo mejor de lo mejor ese tipo de configuraciones por lo ideal los traen los teléfonos se llama alta ya tenemos de aquí cuál es el tema de las configuraciones de las cámaras aquí nos encontramos como que con una con mix porque porque hay un sensor proveído por samsung y otro por sony el principal más o menos lente es bastante bueno porque el principal es de 48 megapíxeles y este es hecho por sony cuando vamos hacemos el punto de referencia sobre el apartado fotográfico especialmente con sony es lo mejor de lo mejor aunque son en la fotografía móvil no se da de sacar tanto aunque si tenga su lugar pero no es tan popular más o menos por la marca dentro de la telefonía móvil no porque no lo sea porque son y es bastante bueno el segundo es el gran angular el gran angular es de 50 megapíxeles y es de samsung el otro es electro objetivo de 8 megapíxeles yo creo que el punto más fuerte es la cámara dice el ti si te gustan las fotos la cámara es el piste 32 megapíxeles algo bastante bueno y algo antes de que se me olvide decirles es que ese teléfono cuenta con sensor de huella en la pantalla y reconocimiento facial para el tema del apartado de seguridad otro punto que me ha gustado bastante es el tema de la batería aunque teniendo el punto de que la mayoría teléfono es el promedio de teléfonos hasta de gama media trae la misma capacidad que son cinco mil miliamperes pero qué pasa dentro de esto hay varias tecnologías y calidad de esa batería y me imagino que ésta debe ser la mejor porque es un gama alta y especialmente es como que lo mejor lo mejor de one plus por otro lado algo que a mí me ha gustado al 100% es la versión de android para aquellos que no sabían android se presenta de una manera pura y se lo ofrece a los a las compañías de una manera como que pura y ellos nos modifican qué pasa con one plus one plus tiene a lo que se llama oxigen oxigen es oxigen eso es una modificación a android muy ligera lo que quiere decir que por ejemplo este teléfono está dentro del rango de actualizaciones teniendo su mente las versiones nuevas de android se van a recibir muy rápido aquí a lo precioso lo que tienen los google pixel otro punto que a mí no es lo que yo busqué de entre los teléfonos como que si eres un punto bueno o un punto malo eso va a depender del usuario aunque nuestros países no está muy presente es el tema del 5g el 5g por ejemplo en mi país muy muy pocas compañías lo tienen tiene algunas cuantas pero qué pasa con el 5 el 5g funciona en sitios muy específicos lo que quiere decir que no es algo tan funcional pero cuando eso se normalice se va a volver un poco mejor por otro lado el apartado de las cargas las cargas a lo que a mí me ha gustado y es que los teléfonos con cargas en el ámbrico por ejemplo vamos a comenzar por ahí porque eso no soporta cargas en el ámbrico la carga en el ámbrico por ejemplo de apple es algo muy lento por otro lado aquí soportamos hasta 50 watts de carga en el ámbrico por otro lado también con cargas rápidas cargas rápidas me refiero al tema del cable aquí soportamos hasta 80 watts que quiere decir que vamos a cargar nuestro teléfono de una manera muy rápida hago un apartado todo el contenido visual que estamos viendo aquí pues a cada de youtube y va a estar en recursos en la descripción del vídeo por otro lado a lo que a mí no se me olvidado es el tema de los almacenamientos ya sea memoria ram y también las configuraciones el almacenamiento de ya para descargar la experiencia de ese tipo de cosas y también cosas que guardamos que ocupan el espacio para la redundancia la memoria ram es de 12 gb lp ddr5 lo que sí que es bastante bueno y yo lo que el punto más fuerte es el teléfono es el tema del procesador porque porque tenemos el snapdragon pero no los snapdragons que seamos acostumbrados a escuchar que son 8 de los 855 interna nación es así simplemente es el snapdragon 8 primera generación eso es como lo mejor de lo mejor los nanómetros que esto traen son pocos porque lo que cabe sacar que mientras menos nanómetros es mucho mejor aquí en los teléfonos hemos dicho los procesadores por otro lado algo que me hemos usado es el tema del precio porque ellos siempre comen y comiendo o actualmente estoy haciendo videos porque hay veces estas esas no es la excepción hay veces que los teléfonos se cama media real alta perdón de otros años son más potentes y en precio se comparan porque porque a veces es mejor comprar un gama alta de hace varios años que se compara en precio pero en potencia sea aún más alta el teléfono es un teléfono excepcional ya les diría las características de cámara batería pantalla procesador los materiales son bastante buenos en la parte posterior cristal en la principal también cristal ya lo que llama mucha atención esa es esa pantalla bordeada esa potencia que muchos alumnos se llama media no te van a ofrecer por ese precio si para poder encontrar un teléfono de gama media en ese precio debería ser un teléfono de gama media alta con ciertas características de arquitecturas un poquito más altas pero con el precio no vas a encontrar esa potencia un gama media al bueno ya sabiendo todo esto gracias por ver el vídeo